En esa época jugaba en primera y hacía la resistencia. Con las dos cosas no podía, por eso la mezclaba. Entraba a la cancha para hacer el test de la diabetes y cuando uno se distraía, ¡pimba! lo pinchaba, ¡pimba! Ahí está, mirá, mirá, ¿ve? Él lo pinchaba. Y después le decía el resultado. ¿Cómo lo otro lo hacía mal? Si te decían azúcar por el piso. ¡Margo! Los jóvenes que se enojaron fueron los ingleses. ¿Ves? Ese soy yo. ¡Chuga, chuga! ¡Te estoy pillando, filú! ¡Allá está a torcer! Hacé atentos. Es un simple pinchazo. Y enseguida te dan el resultado. Entra a esta página o llama a este número y averigua dónde te lo podés hacer gratis. Es fácil. ¡Pimba!